que nadie te diga que no puedes ganar músculo que nadie te diga no puedes lograrlo que no te limita tu edad ni tus lesiones ni nadie vea por un objetivo y simplemente ves a cumplirlo buenas estamos en otro vídeo más para el canal faltan un par de días para que joan pradels haga su debut en culturismo vamos a analizar un poquito a ver cómo le puede ir a joan esto es mi opinión personal como dije también con pavillo piz en virtud de mi experiencia conservador como fue como preparado como competidor mis 30 años de experiencia pero vamos vamos a analizar voy a decir lo que yo opino cómo puede ir con joan en su debut vamos a analizarlo voy a poner las poses y luego pondré después de las poses pondré un par de vídeos el porqué de los fallos que tienen algunas cosas es decir que joan hace unas semanas no aguantaba las poses tampoco apretaba las piernas y decías no va a hacer nada no hacer nada lo van a echar para atrás ahora sí que está aguantando más las poses y sigue está apretando más las piernas si lo hace la competición punto a favor de él luego tiene unos puntos débiles que ahora los veremos también sabremos los fuertes y los débiles vamos a analizar he bajado un poco la velocidad del vídeo para poder analizar mejor mira aquí ya la masividad es enorme en plan tirar un saurio joan pradel más muscular simplemente increíble de un culturista personal tiene la masa muscular le falta compensar algunas cosas subir pero es que no ha debutado en ninguna comisión es un novato novato que va a hacer mucho daño pero vamos vamos por partes va a empezar a posar se me ha relajado aprieta las piernas tiene capitales un punto más ahora eso tiene que aguantar ahí a por los laterales lateral vale falta expulsar el aire que se vea el intercostal y el ubicuo pero bueno de espaldas de espaldas ya peca más esa espaldas le falta detalle al femoral también por el femoral está muy pobre luego pondré el porqué le falla el femoral al menos es mi opinión el porqué le puede fallar brazos increíbles el perfil le queda bien en un pelín más y aquí ya empezaría las poses obligatorias el doble bíceps como se nota que ha apretado la dieta se ve mejor esto de hace una semana ya aprieta las piernas las aguanta muy bien buenas transiciones expansión dosal muy buena simplemente me recuerdo un poquito a dorian aquí ahora es muy bien tiene que apretar un pelín más las piernas pero lo que es el torso increíble ya vamos a las laterales empezaremos con la de la de pectoral que mira que el femoral un poquito pobre con lo que tiene arriba aunque ya gira la pierna que antes no la giraba se le vio a la mitad menos mal que ya va girando mejor la pierna así ya más que antes enseña las trices y lo mismo en la parte de arriba muy bien tendría que girar un pelín más el torso pero bueno lateralmente el femoral le canta y vamos a la espalda que es donde vamos a ver las mayores carencias va a empezar con el doble bicep de espalda y como veis aquí el femoral muy pobre y la espalda aunque es densa le falta mucho 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 detalle no tiene detalle tiene unos hombros enormes unos capecios grandes algo de lumbar pero nada y de expansión tiene expansión pero aún puede sacar más aún le falta un poquito de carne en las alas para su envergadura y el femoral gemelo pues regulín gemelo aún pero el femoral le falla bastante igual que la espalda aquí se aprieta bien el cuádrice puede hacer daño en esta pose pero tiene que enseñar el estómago y enseñar el cuádrice si no no va a hacer nada pasa muy rápido de la de abdominales a la más muscular y es más importante las abdominales porque se ve el estado físico de la atleta si la pose abdominal y piernas no enseña bien el abdomen y la pierna quiere decir que no estás en forma pues hay que enseñarlo todo bueno hay que enseñarla en todas las poses no hay que fallar en ninguna ya desde que sale el escenario tienes que darlo ahora analizamos algunos de los fallos el porqué aquí en este ejercicio de remo vemos el porqué no tiene detalle entrena aún como cuando hacía fuerza mucha potencia pero nada de contracción no contraccionas si tú no contraccionas a tope la espalda no sacarás nunca detalle hay que apretar siempre muchísimo atrás del todo aguantar unos segundos ajo no en todas las series pero en algunas sí y joan no lo hace nunca solo mueve el peso no contrae ningún ejercicio de espalda entonces no puede sacar ese detalle que le hace falta para las poses sobre todo la de doble bíceps de espalda aquí el cool femoral en la pierna como veis no hace ni medio recorrido aquí es que no estimula nada el femoral como mucho un poquito la parte baja hay que subir hasta arriba y contraer fuerte si quieres unos buenos femorales aquí lo mismo lo ves mira pero no contrae solo levanta y aquí hace un columpio es que no contrae nunca solo tira el peso y ya está y no hay que tirar el peso pues hemos analizado un poco en las poses sobre lo que es el cuerpo digamos pectoral increíble brazos increíbles y los hombros hasta descompensados son de otro mundo cuádriceps lo tiene bombeado y cuando la aprieta se lo luce muy 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 bien pero tiene una carencia en la espalda y el femoral que cuando se da la vuelta ya no es el mismo y ahí puede ser su hándicap que otra persona con menos tamaño le pueda ganar pero depende si Joan sale muy seco muy seco muy seco no se notarán tanto esos defectos depende la sequedad que saque en el campeonato depende esa sequedad le puede valer o el triunfo o que puede ir más para atrás porque esa espalda y ese femoral está incompleto aunque tiene un potencial simplemente increíble este chaval puede llegar donde quiera tiene cuerpo ya de profesional ese tamaño es un tamaño de un culturista profesional hay que decirlo es un chaval que no ha debutado chaval jovencito que no ha debutado y que deseamos toda la suerte del mundo ¿cómo quedará? puede que gane, todo el mundo espera que gane, que agase, que todo pero como encuentre un culturista que sea completo totalmente y salga seco, cuidadín o sea, es el favorito, el que puede ganar, puede todo pero que no es tan fácil la gente ya lo ve compitiendo en el mixturismo y aún tiene que debutar tiene que demostrarlo primero tiene que ganar su categoría y si gana su categoría, ir a lo absoluto si os imagináis en el absoluto Joan Pradel luchando con Sergio Dufour sería un prato muy bonito para los espectadores en vez de ese enfrentamiento Joan es mucho más grande que Sergio tiene mucho más tamaño pero Sergio es muy dentro y tiene un cuerpo muy trabajado y no tiene esa carencia en la espalda y saldrá seco Sergio por eso depende también cómo hagan la descarga en la carga Joan ahí se juega mucho yo me descargaría mucho y luego cargaría paulatinamente porque tamaño tiene sobras o sea, que pueda salir lo más escudido que pueda pero eso depende de él y de su preparador que acierten con la apuesta a punto para salir lo más apretado que puedan aunque lo más seguro que la máxima definición sea en el segundo o tercer campeonato esta vez saldría definido pero quizás no al máximo es lo que yo me temo que sí que se le verá bien pero como le salga a un atleta de estos que salen trellados metas a ver aunque pienso que tiene muchos puntos para ganar y para hacer un buen debut y enseñar y mostrar ya ese cuerpo ya en competición un cuerpo, como digo, es un cuerpo tiene un cuerpo de profesional faltan, como os he dicho el acabado de la espalda y el femoral, a todo lo que es la parte posterior tiene que mejorarla pero eso es trabajo trabajo concienzudo como os he dicho o sea, el problema de Joan es que trabaja siempre con muchas, muchas cargas levanta el peso de A a B pero sin la contracción y el trabajo muscular y esa conexión mente-músculo sin eso quizás para los hombros para el pecho le valga pero para los puntos débiles no te vale igual tienes que, aunque hagas trampa aunque no entiendes estricto porque no todos todos hacemos según que trampas pero contraemos hay que contraer Ronnie Coleman que yo lo he visto entrenada en directo lo he visto a muy pocos metros hacía más trampa que nadie pero contraía en cada milímetro o sea, una barbaridad y mira que hacía trampa pero levanta unos pesos que no veas Joan levanta muchos pesos pero Joan no contrae Coleman sí que contraía que es un chaval que tiene que aprender y todo que todo se viene con tiempo pero bueno si mejora la forma de entrenar en su físico va a mejorar en calidad simplemente inimaginable porque el chaval tiene un potencial que no sabemos hasta dónde puede llegar tiene mucho, mucho, mucho potencial o sea, es cuestión de pulir, 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 pulir y un coltel ya con más tamaño y pulido será un buen profesional pero depende la cadera que lleve como lo haga solo depende de él o sea, tiene mucha suerte de tener eso es un chaval con mucho espíritu sacrificio o sea, sé que lo dará todo que entrenará fuerte hará lo que sea para conseguir ese físico que quiere pero tiene que pulir pulir una vez pula y con esas ganas que tiene donde sea nada esto mi análisis y a ver qué pensáis vosotros cómo lo puede hacer Joan este fin de semana qué opináis de sus puntos fuertes sus puntos rojos cuál es vuestra opinión me gustaría también saberla ponerlo en comentarios y nada nos vemos en el próximo vídeo y acordad de apoyarme en la marca de nutrición en Hipertrophy que tienen puntos muy, muy, muy buenos muy punteros que os van a ir genial o sea, pedid que encima tenéis un 10% de descuento con el código superales en hiperinducción.com que es la página de ellos y nada nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por estar siempre aquí en pocos días otro vídeo más que hay que ir trabajando un poco venga, hasta luego gracias no excuses ay I got no excuses no excuses yeah